y mis amores como están ustedes otro vídeo otra hermosa bendición mis amores y si eres nuevo mi nombre es inocencia apoyo y tengo flow así como dije de blogger para eso que es un viejo le mando un besito grande pero si ustedes saben qué vamos a hacer ahora adivinen vamos a ir a un haspring sasebo esta parte aquí de japón es muy pero muy conocida por su haspring y aquí es muy pero muy conocidas donde quiera encuentran de esos lugares muy bueno para para la piel eso es lo que vamos a hacer ahora señores vamos a ir a experimentar qué se siente ir a un haspring bueno ya yo he ido antes pero quiero compartir la experiencia con ustedes así que es como un barrio de santo domingo casita lo único que las casas son diferentes tienen por ejemplo esa que tiene el techo así y en japonés pero tiene muy mucho parecida mira por ejemplo esta pero antes de llegar tenemos que hablar que es un once un haspring los 11 son bañeras con aguas termales con origen volcánicos aquí en japón son muy pero muy populares muchos los usan para relajarse después un día de ardo de trabajo muchos van con su familia en parejas o simplemente solo mucho también la usan para quitarse las malas impurezas del cuerpo nosotros elegimos venir de noche así nos relajamos antes de acostarnos después de haber caminado tanto y miren hay bastante gente espera de poder usarlo así que vamos a tener que esperar un ratito son diferentes por ejemplo hay que lo puedes tener privado familia privado que puedes traerlos tu familia y tienes una habitación privada y también está el público que es el todo el mundo puede ir a mí me gusta el privado porque algo que no sé si ustedes saben aquí en esos aspring son todo el mundo desnudo y a mí lamentablemente no me gusta por eso estamos por elegir uno privado nada más para nosotros aquí está la foto de los diferentes que tienen miren que chulo está el a eso estos son diferentes habitaciones y tú puedes elegir el cual miren ellos también tienen su página en youtube pero si miren aquí explica un poco de cómo usarlo muchas familias vienen a usarlo aquí están los diferentes precios de cada habitación como les enseñé anteriormente las habitaciones son diferentes y también dependiendo cual elige porque puedes elegir de los que son privados como también puedes elegir el público y me imagino que los privados son un poquito más caro pero si el lugar se ve bien bonito y como ven hay familia es muy pero muy popular aquí en japón ir a los a haspring y especialmente en familia en muchos lugares de esto vas a encontrar que venden productos locales como también no locales para la piel y también para relajarse que puedes usar aquí mismo en el once también puedes que encuentres souvenirs si estás de vacaciones muy pero muy importante llevarse un souvenir para recordar una experiencia como esa de usar un once en japón también puedes que encuentres cositas que vayan a necesitar como por ejemplo toalla, zapatillas, miren que bella están estas y mientras esperas es muy pero muy importante hidratarse ya que vas a estar en vapor y en agua caliente por eso en muchos de estos lugares vas a encontrar máquina con soda, con agua por eso nosotros nos aseguramos de tomar algo antes de entrar al once aquí en japón muchas familias optan por ir a los once para relajarse después de una semana de un largo trabajo o un día de trabajo también van con la familia también para disfrutar el momento miren qué hermosa está la noche este high spring también así como se ve bonito de noche así mismo se ve súper pero súper bello durante el día tiene una vista hermosa y su personal es muy amable y mis amores me dicen cómo es ahora ellos nos dieron una monedita tú la tienes en sola monedita nos dieron este coin y uno lo pone aquí en esta máquina cuando está listo y entonces ahí empieza ya el agua a salir pero miren qué chulo como les dije al principio del vídeo ellos hay diferentes hay algunos que son grandes que son así como si fuera una piscina y otros que son pequeños por ejemplo este que es privado y a mí me gusta así pues imagínense nada más son nosotros también hay algunos que son familiares que para todas las familias que son un poquito más grandes pero si deja yo y me preparo para entrarnos en el hot water o en el agua caliente es muy importante antes de entrar a la bañera el bañarse y quitarse un poco el polvo el sucio para así no contaminar el agua porque lo que quieres es eso relajarte en muchos de estos lugares no permiten usar ropa pero si tienes uno privado puedes que sí pero como lo que quieres es relajarte es mejor no ropa esta agua sale súper caliente por eso es que es tan importante hidratarse antes de entrar a las bañeras térmicas después de haber pasado un buen tiempo relajándome en la bañera térmica a mí en lo personal me gusta darme otro baño para quitarme todas esas impunidades esa que saca el agua caliente también es muy pero muy importante después de ese tiempo en agua caliente relajándose porque como le dije es agua térmica es agua súper pero súper caliente es muy pero muy importante hidratarse ya que uno se deshidrata al estar en el agua caliente yo en lo personal mientras estoy en las bañeras en mayormente siempre como que me da un poquito de mareo y es por eso porque no me hidrato bien por eso es tan tan importante hidratarse después aquí en estos lugares puedes que encuentre como le dije anteriormente máquinas con bebida leche yogur soda agua pero es muy importante muy importante no tomar soda para así hidratarse a mí en lo personal después de salir de los 11 me fascina tomar yogur o un rico té espero hayas disfrutado este vídeo de cómo son los 11 en japón y si te gustó el vídeo no olvides en suscribirte dejarme tu like y por qué no compartir en tus redes sociales bye bye